¡Solveré, papá! ¡Solveré, papá, weyá! Somos de nubia en esta vez Nego amor, nos va mirando Nego amor, nos va mirando Esa era difícil para mí Y el tratado de olvidar perecerá y si no No vayas a pensar en ciertas penas Si no pasaste niña de mi toco Yo solo tengo niña de gacha Que rompa la soledad y ya te marchas No vayas a pensar en ciertas penas Si no pasaste niña de mi toco Yo solo tengo niña de gacha Que rompa la soledad y ya te marchas Chatebas, chatebas You've got a fura You've got a fura You've got a fura Gracias.